Hola amigos de Tiempo Extra MX, hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Hoy nos encontramos con Enrique El Paleta Esqueda. ¿Cómo estás Enrique? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Qué tal Jair? Bien, gracias. Muy tranquilo, a gusto, disfrutando de la casa y a la familia. Aquí estamos bien guardaditos. Ok, ¿cómo te ha caído? ¿Cómo ha sido complicada? ¿Qué dificultades has pasado? No, afortunadamente no hemos tenido dificultades. Solamente un poco de repente ya el encierro, pero fuera de eso, nada importante. Siempre disfrutando en familia, tratando de hacer actividades con las niñas, y con mi esposa, mis papás, que son los que sí podemos ver, porque fueron desde el principio los que estuvieron a nuestro lado. Y de esa manera hemos tratado de pasarla, llevando nuestras medidas recurrentes. Ok, iniciando, Enrique, ¿de dónde sale el apodo del Paleta? El hermano del Cuau me lo puso hace muchos años, cuando llegué a la América. Tenía el pelo muy largo y tengo el pelo chino, y un día dijo, pareces Paleta payaso, y nada, se quedó ahí. ¿Desde ahí se te quedó? Así es, sí, sí, él me lo puso. Recordando un poco el pasado de Enrique Esqueda, tú estuviste en las Águilas de la América, y te toca debutar en aquel 2006, contra Atlante. ¿Qué te viene a la cabeza cuando Manolo Lapuente te dice, vas a debutar? Sin duda, sentimientos encontrados y ver concluido, pues, por lo que siempre habías estado trabajando y cumplido un sueño. Si no mal recuerdo, faltaban 20 minutos, íbamos perdiendo unos cero. Yo era el más chico de ese equipo. Y obviamente te pasa por la cabeza, te repito, todo lo que vienes haciendo de años atrás. Y solamente me dijo, entra, disfruta y diviértete. Me dio alguna indicación por ahí, que tenía que jugar por alguna, por la banda, pero nada como en especial, o que me mandara a hacer una tarea, la cual me pusiera como de alguna forma nervioso. Pero sí, lo más importante fue que te daba esa libertad de divertirte y jugar como tú sabías. Ok. Un año antes, a ti te toca asistir al Mundial Sub-17, que quedaron campeones allá en Lima, Perú. ¿Qué fue lo que te pasa por la mente cuando quedan campeones? Es otro momento único, digo, porque aparte fue un cúmulo de logros. Que fue, primero ir a la selección, al Mundial, luego quedar campeón, luego poder debutar. Y sobre todo el sentimiento, mira, yo nunca he podido decir qué sentimiento exacto sentí ese día. Porque, es más, yo creo que hasta el día de hoy los que quedamos campeones seguimos sin creérnosla, ¿no? O sea, en el buen sentido, porque sabíamos y teníamos la mente bien puesta en lo que queríamos. Pero conseguirlo ya era otra cosa y tener un trofeo de esa magnitud en tus manos era completamente diferente. Entonces, pues te podría decir que ha sido lo más padre que nos ha pasado yo creo que toda esa generación en cuanto a logros. Porque aparte de ser los primeros, involucraba muchas otras cosas que solamente ser campeones del mundo. Porque éramos ya un ejemplo para los jóvenes que venían empujando atrás. Claro, y de ese Mundial, ¿fue el impulso de muchos para dar el brinco a Europa? Sí, digo, algunos, yo creo que el más firme era Carlos, ¿no? Carlitos Vela. Que lo firma el Arsenal y va directamente al primer equipo. Los demás, que fueron, si no me recuerdo, Efra, Cristian Sánchez, Jorge Hernández, que fueron a aprobarse al Barça B, se tuvieron que regresar después de un rato. O sea, no fueron como muy constantes durante su estancia allá o no les dieron esa oportunidad de seguir un proceso. Pero, pues no nada más que salieran jugadores a Europa, sino que las puertas en México que no eran tan fáciles de abrírsele para un joven, pues empezaron a hacerlo porque, pues, de alguna forma veían que en realidad había mucho talento en el joven. Ahora, después faltaron oportunidades para muchos otros, los cuales se nos quedaron porque, pues, no puedo decir otra cosa, porque el talento le sobraba a toda esa generación. Entonces, haciendo hincapié en que la falta de oportunidades en nuestro país, pues siempre ha sido un detalle que ha faltado. Sí, sí, sí. Enrique, en ese partido de la final contra Brasil, ¿qué les dice Chucho Ramírez antes de iniciar el encuentro? Primero que nada, nos dijo que estuviéramos tranquilos y que lo disfrutáramos porque era único y especial estar en ese momento. Y otras palabras, las cuales recuerdo, fue que lo disfrutáramos y que no pensáramos en que Brasil que estaba enfrente de nosotros era el Brasil de los Ronaldo, de los Roberto Carlos. Yo recuerdo mucho de esas palabras, que era un equipo el cual era de nuestra edad, éramos 11 contra 11 y que todo podía pasar y que estábamos mejor preparados. Entonces, lo demás fue historia, ¿no? Un 3 a 0 que, aparte, fue muy rápido en el marcador los primeros dos goles. Entonces, pues, de alguna forma fue algo muy especial para todos nosotros que se viera reflejado tan rápido. Si no mal recuerdo, fue en los primeros 45 minutos que quedó menos cero. Sí, 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 sí. También recordando un poco la trayectoria de Enrique. Es un hombre que ha jugado en el América, Pachuca, Tigres. ¿Cómo fue tu paso por Pachuca? También una etapa muy bonita y muy buena para mí. Dejando a un lado mi lesión, la cual me desencadena después muchas otras. Pero, te puedo decir que es de los lugares y de los equipos en los que más he disfrutado. Primero, lo he recalcado muchas veces, es la clase de personas que rodeaban esa institución. Que antes que un futbolista sea bueno o sea como sea, la directiva, que es Jesús, Andrés, en este caso ahora Marco, se fijan mucho en la persona, en el ser humano. Y eso hace que el grupo sea siempre muy buenos, ¿no? Después viene el talento de todos los que ellos contratan, que aparte lo hacen con muy buen ojo, porque tienen todos muy buen talento. Pero, esa etapa durante mi estancia en Pachuca, la disfruté no sabes cuánto. Aparte hice muchas amistades, me fue muy bien en mi primer torneo, quedándome un gol del campeonato de goleo. Pero, o sea, no puedo haber pedido más, solamente que no me hubiera lastimado tanto, ¿no? Que las lesiones de alguna forma me jugaron siempre una mala pasada en mi carrera. A pesar de cuidarme como loco. Sí, sí, sí. Para ti, ¿qué fue cuando sales de Pachuca? ¿Qué sentiste? Yo no quería salir del Pachuca. Me voy por cuestiones económicas. Me voy a... Primero me voy a préstamo al Atlas. Y cuando me toca regresar a Pachuca, me compra Tigres. Y... Yo la verdad no quería, no quería. Yo la verdad es que estaba muy a gusto en Pachuca. Pero también entiendo de alguna forma lo que fue para la directiva, para la institución, que yo pasara por un proceso tan largo de recuperación y de lesiones, ¿no? Porque al final se cuenta lo que ellos necesitan es que funcione su producto, ¿no? Y no es que no funcionara, sino que estaba más bien ya algo tocado. Y la verdad es que me dolió. Pero, pues, sabes que en esta profesión tienes que brincar muchas veces de un equipo a otro. Pocos son los jugadores que se mantienen en un mismo equipo toda su carrera. Entonces, pues, no me tocó nada más que asimilarlo. Cambiar, disfrutar mi siguiente etapa y verle el lado positivo. Porque, pues, al final de cuentas tienes que volver a jugar fútbol. Tienes que volver a cumplir con una institución. Tienes que tú demostrarte cada día que puedes seguir dando lo que de ti se espera. Entonces, nada más fue eso, ¿no? Un sentimiento ahí medio encontrado. Ok. Como tú lo dices, cuando finalizas la etapa con Pachuca, te toca ir a los Tigres. Ya a los Tigres donde prácticamente ya empezaban a hacer cosas importantes en la Liga MX. Y, Enrique, ¿qué se sintió estar en un equipo donde, pues, prácticamente es de las nóminas más caras del fútbol mexicano? Pues, sí. Digo, sobre todo porque, como lo dices, ¿no? Tienen muchos jugadores que levantan sus nóminas. Muchas veces tienen jugadores de mucho renombre. Pero, digo, eso al final de cuentas no juega. Igual tienes un jugador que cobra, no sé, 10 millones de dólares y no te mete, si es delantero, no te mete lo que la directiva está pensando que puede aportar adelante, ¿no? Igual, de igual manera, un defensa. Sabes que llegas a una institución que está, de alguna forma, en ascenso porque lo ha demostrado en los últimos 10 años y yo en mi vida he tenido ningún problema con el equipo porque toda la vida he tenido, o sea, me refiero a equipo, jugadores, lo que representa la institución. Yo lo único que me he quejado es la gente que está afuera arreglando los papeles. Después, todo el mundo sabe del potencial. Yo eso, que quede claro, la gente me reviente, me dice cosas en redes sociales que, ¿por qué hablo así de ese equipo? Yo no hablo mal de ese equipo. Yo hablo mal de tres fichitas, cuatro, cinco, seis, siete. No hablo de su institución que el día de mañana seguramente se va a convertir en la más ganadora. Yo nunca he hablado en esa forma mal de ellos. Solamente en especial. Eso es Tigres y eso es Pachuca, eso es América. Instituciones con mucho poderío, mucho poder económico y se pueden hacer de los jugadores que ellos quieran y por eso son, hoy en día, de los equipos grandes. ¿Por qué? Porque consiguen títulos muy recurrentemente, tienen jugadores de la calidad de André Pierre Guignac, entonces, como el mismo delantero Dojara del Pachuca, adelante del América, todos los jugadores que han pasado por ahí, Cabañas, El Piojo López, o sea, eso es lo que implica tener Moneypenny, ¿no? Sí, 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 claro. Enrique, en tu estancia, por el conjunto felino, te tocó estar y competir en la Copa Libertadores y en la Conca Champions. Te quiero hacer una pregunta. Para el jugador mexicano, ¿qué es más atractivo, jugar Copa Libertadores o jugar Conca Champions? No, bueno, yo creo que no nada más yo te voy a decir que la Libertadores, o sea, sin demeritar la otra Copa, porque al final, en las rondas finales, igual en algún momento en tu grupo puede existir algún equipo con mucho poderío, como lo son ahorita equipos de Costa Rica, los equipos de la MLS, que ya se te ponen al tú por tú, ya no es tan fácil ganarle un equipo de MLS, o de Costa Rica, un Herediano, un Zapriza, ayer viendo el equipo del Zapriza, después de un parón juegan bastante bien. Entonces, sin duda alguna le gusta más al mexicano, al futbolista mexicano ir a una Libertadores, porque te enfrentas contra equipos de mucha tradición, River, Boca, te puedes enfrentar a Peñarol, en Uruguay, que es de los más grandes, o sea, eso es lo que busca, foguearse contra los mejores. Pero últimamente, yo no sé el por qué, yo la verdad no tengo ni idea por qué ha dejado de jugar, Libertadores México, pero sí le hace falta al futbolista mexicano, sobre todo, ¿no? Muchas veces los extranjeros vienen ya muy corriditos, con un fogueo muy bueno, por eso sacan mucha ventaja a veces en nuestro fútbol, y eso le falta al mexicano, luchar, pelear y rozarse contra un futbolista argentino que es mañoso, un futbolista uruguayo que es más mañoso, y aparte nunca se deja, ¿sabes? Eso es lo que le falta, el fogueo. Al fútbol mexicano, claro, claro. Enrique, tú también pasaste por el Veracruz, vamos a ver los puntos buenos, ¿qué fue lo que más te gustó en tu paso por Veracruz? La ciudad, la afición, la afición que tiene el Veracruz es brutal, lástima que no han podido tener un equipo, sí competitivo lo han tenido, pero más bien, más serio, porque los jugadores importantes han pasado por ahí, eso le falta, seriedad, seriedad al grupo de Veracruz. Después, yo siempre he dicho, equipos como Puebla, Querétaro, Veracruz, que tienen aparte unas ciudades padrísimas para vivir, el futbolista, al futbolista le llama la atención, cuando le pueden hablar de un equipo así, lo que no le llama la atención, no del Querétaro, por supuesto que no ahora, porque tienen una solidez detrás de ellos muy importante, el pueblo ahora conté de Azteca, pero el Veracruz, pues era como, híjole, toda la vida ha existido el tema de los pagos, entonces, pues sí, me llama mucho la atención, la institución, la afición que tienen, no te dejas sola nunca, la ciudad es tan preciosa, si vives en Bocanrío, qué mejor, pero después, pues también el futbolista juega, juega porque necesita tener su dinerito para comer, para llevar a las niñas a la escuela, para ponerle gasolina a su coche, para poder ir al entrenamiento, no vas, no vas como por nada, y cuando se atrasan, bueno, pues es cuando vienen los problemas, pero la verdad es un equipo, el cual te digo, cualquier futbolista por la ciudad, por lo que es la tradición de ese equipo, quiere ir, por eso le hace falta ese empuje, para que sean más serios, para que, para que le llame más la atención al futbolista. En tu estancia en Veracruz, ¿a ti te llegó este, a pasar algún, algún problema de esos de pagos, o algo así? Sí, claro, sí, 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 por supuesto, claro que lo tuve los últimos tres meses, y al final, al final te arreglas como puedes, no nada más yo, dos o tres más que fuimos en esa, en esa, en esa temporada de, del Veracruz, entonces, eso es lo que te deja el mal sabor de boca. Sí, 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 claro, Enrique, también, también te tocó estar en, este, en Europa, en el viejo continente, este, específicamente en Polonia, ¿cómo fue tu paso por allá por Polonia? ¿Cómo llegas a Polonia? Cuando te llega la oferta, ¿ya conocías el fútbol polaco? ¿Qué es lo que viene a la mente de Enrique Esqueda? No, nada, la verdad es que no conocía nada del fútbol polaco, obviamente en cuanto me llega la oferta del club, pues me pongo a ver, primero quién era mi club, el que me estaba invitando, y después me puse a ver los equipos en los, contra los que iba a competir, ¿no? Y me di cuenta que había muy buen nivel, había equipos como el EGIA, que, 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 que juega Champions League, que compite contra el Real Madrid, en ese año que fui, acababa de jugar unos meses antes contra el Real Madrid, y habían empatado tres ahí en Polonia, después les ganan en el Bernabéu, o sea, no me iba a rozar contra cualquiera, y o el fútbol que, 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 que tiene Polonia, tampoco es cualquiera, tiene estadios de primer nivel, campos de primer nivel, instituciones muy serias, o sea, por lo menos a la que yo fui, era una institución muy seria, nunca tuve ningún problema de pago, nunca tuve ningún problema de nada, en mi equipo, y te abre un panorama más, estando de ese lado que, de ese lado del mundo, porque tú crees que a veces nada más, el fútbol de España, de Portugal, que se ve últimamente en la televisión, tiene equipos, y no es así, la verdad es que, la primera semana que llegué a Turquía, a hacer la, la pretemporada, me di cuenta que había equipos de sobra, equipos de sobra, ¿por qué? porque había, 20 hoteles en Antalya, donde estábamos haciendo 20, bueno, este, muchísimos equipos pretemporada, y en mi hotel había, 10 equipos de diferentes países, es como, wow, yo nada más veo, en las concentraciones, de pretemporada, que se queda en el mismo hotel, las Chivas, o los Tecos, o en Puebla, ¿sabes? Y acá no, acá veías equipos de todo el mundo, entonces, hay, si, 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 si te sales de tu, de tu, de tu círculo de confort, puedes irte a jugar, fútbol, a cualquier parte del mundo, aparte de lana, vives bien, vives del otro lado del mundo, vives, tienes buena calidad de vida, o sea, se puede, y vale la pena, solamente hay que, brincar, esa barrerita, que aquí a veces tenemos, que es, un poquito de confort, porque hay buenos sueldos, porque te tratan como, pues sí, como rey, ¿no? Pero allá también, allá también lo consigues. Y, este, allá en Polonia, ¿qué, te gustó el país, te gustó la ciudad como tal? ¿Recomendarías a la gente que allá fuera a viajar? ¿Cómo, cómo ves esa parte? Me encantó Polonia, yo creo que es de los países más bonitos a los que he ido en Europa, y vaya que he ido a muchos, yo creo que sí es de, está en mi top 3 de Europa, tiene unos lugares preciosos, lo único que, que no me encantaba, era la gente, ¿no? Porque, era un poco cerrada, han sufrido mucho, de guerras, han sido muchas veces, este, blancos de, de los alemanes y de los rusos, entonces la gente grande vive un poco reprimida, ok, no hablan mucho inglés los grandes, más bien, casi nadie te habla inglés, los jóvenes son los que te hablan inglés, existe todavía el racismo, ¿no? En mi equipo había mucho racismo, entonces, esas cosas son las únicas que, que, que no me gustaron, pero después, también conocí polacos, a todo dar, el país está impresionante, Varsovia, Cracovia, o sea, Dansk, todo, yo vivía a, a cinco minutos de Dansk, y bueno, que, que es una ciudad preciosa, entonces, eso es, también, parte de lo que, uno tiene que ir a buscar, la calidad de vida. Ok, ¿y qué fue la, la mayor dificultad que, que enfrentaste allá, allá en Polonia? ¿La adaptación, o qué, qué fue? Ni, ni una en realidad, sobre todo, yo creo que lo más, lo más difícil habrá sido, el frío, pero para mi familia, porque yo bajaba, a entrenar, a veces a menos 17 grados, me cubría, sí, tenía frío, lo que quieras, pero pues al final, yo iba y decía, estoy, estoy viviendo en Europa, estoy entrenando, en un ambiente diferente, yo lo veía, por ejemplo, de chiquito, cuando jugaba a Nintendo, que ponía, un juego de fútbol, y jugabas en la nieve, y ponías la pelota naranja, y allá te sacaban, una pelota naranja, estaba viviendo, algo diferente, entonces lo disfruté muchísimo, lo único malo, fue que si, en realidad ese frío, pues a veces no permitía, tenía en ese momento, a mi hija, de un año y medio, pues sacarla tan fácil, o que mi esposa, se saliera tan fácil, del departamento con ella, porque, pues las temperaturas, no eran las indicadas, pero después de eso, ellas también disfrutaron, un montón, no, es algo, ha de ser algo sorprendente, y más, como tú le dices, ya lo viviste, y que lo recomiendas, a otros jugadores, como tú lo mencionas, que muchos futbolistas, no se dan, o no, la zona de confort, no sé, el sueldo, qué sé yo, no, no quieren probar otro, otro fútbol, que tú ya lo probaste, y como lo mencionaste, has estado en otras partes, del mundo, que no, no cualquier jugador, y aparte, no cualquier jugador mexicano, ha estado, y también has estado, en la India, ahora, te quisiera preguntar, Enrique, este, en alguna vez de tu vida, te imaginaste, que ibas a jugar en la India, fíjate que no exactamente en la India, pero, si quería ir a jugar a Asia, eh, quería, tenía muchas ganas de ir a Asia, porque, cuando me tocó ir, hace muchísimos años, me encantó, no por el fútbol, sino por lo que era, eh, en este caso, me tocó ir a Japón, ok, eh, yo, cuando salgo de Jaguars, le digo a mi representante, quiero irme ya, llévame a jugar a, donde quieras, me encantaría jugar a Tailandia, yo le dije así, y no me llegó Tailandia, pero me llegó la India, literal, pegadito, ok, eh, y no la pensamos dos veces, bueno, yo la pensé un poco, por, por el tema de embarazo de mi mujer, pero, cuando le ofrecieron, porque le hablaban por teléfono a ella, y le ofrecieron todo, o sea, todos los servicios, que era doctor, carro, coche, carro, chofer, eh, departamento, vuelos, y que no iba a pasar absolutamente nada, porque iban a estar al pendiente de nosotros, sobre todo del embarazo, entonces dijimos, pues venga, así me voy, con los ojos cerrados, y después, resultó, que fue, una aventura. Muy bien, Enrique, y retomando, un poco, a lo de la familia, que mencionabas, que es muy importante, Enrique, a tu familia, este, ¿cuál fue la ciudad, que le gustó, que se adaptó más, que se sintieron muy a gusto, de todos los equipos, donde has, donde has militado? Suena, suena muy chistoso, pero lo voy, tal cual lo voy a decir, yo creo que en Pachuca, fue donde mejor nos la pasamos, como familia, como, como, la cantidad de amigos, que hicimos, yo creo que Pachuca, fue donde mejor, eh, vivimos, sin duda alguna. Ok, muy, muy bien, Enrique, este, también se habló, este, torneos pasados, de que, equipos, en especial, como Correcaminos, y Querétaro, este, te hicieron ofertas, y no sé, no sé si nos puedas, o nos quieras platicar poquito de ese tema, eh, porque, si, si las hubo, no las hubo, ¿por qué no se llegó, este, ese fichaje? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Abro con Querétaro, en Querétaro, solamente tuve una oferta, directa, de en aquel entonces, que era el contador rico, el dueño del equipo, yo también he tenido 18 años, 17, me lo encontré en un restaurante, en la ciudad, eh, y nada más, y ahí se quedó, eh, después, alguna vez, Nacho Ambriz, dirigiéndolo, eh, me ofreció venir a, al equipo, también se quedó ahí, y, y, y de Correcaminos, si no me equivoco, alguna vez me lo comentó, mi representante, pero, eh, nunca, nunca, nunca me llegó a mí, entonces, solamente, me la platicó él, así que, esto fue hace muchos años, eh, yo, no sé, yo creo, la del Querétaro, yo creo que tiene, yo tenía 17 años, 18, y después, con Nacho Ambriz, yo creo que tenía 23, la de Correcaminos, yo creo que fue mucho antes, mucho, mucho antes de irme a, a Polonia. Ok, ok, no, muy, muy bien, Enrique, este, Enrique, en todos los equipos donde has, has estado, has, este, tenido la oportunidad de jugar, ¿cuál es el, el gol que mayor, este, significado te deja, y por qué? El gol que mayor significado me deja, eh, buena pregunta, ya, pues, yo creo que los goles que, que le dedicabas al nacimiento de tu hija, ¿no? Yo, eso está muy, es muy, es muy frecuente en los golistas, donde uno se pone la pelota, abajo de la playera, simulando que va, la mujer está embarazada, pero, alguno que haya marcado mi carrera, que dijera, bueno, el que más me gusta, aparte de, de algún sentimiento que, que me haya, que haya involucrado, que me haya involucrado, en ese momento, eh, pues, tengo algunos, la verdad, sobre todo remontadas, remontadas, esa remontada al Flamengo en Brasil, eh, es uno, ¿Por el América? Sí es, esa, ese gol, es, aparte le meto gol en el Azteca, y después le meto gol en el Maracaná, entonces, ahí fue, fue un momento muy especial para mí, para todos los que estábamos en ese equipo, y después para el americanismo, que, no se le olvida a nadie hoy en día, darle la vuelta a un, a un equipo de este, de este nivel, en su casa, en el Maracaná, o sea, todo se, 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 se juntó, ¿No? Para que fuera especial, el Maracaná, el Flamengo, un marcador en 3-0 adverso, muchas cosas, y después, la verdad es que todos los que hice, me, me han gustado, ¿No? Hice uno en la India de Chilena, que la verdad me encantó, eh, también el primero que hago allá, también me fascinó, digo, tengo todos los recuerdos, de alguna forma especial. Ok, sí, 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 este, este, ha de ser increíble, y más que tú, has estado en muchos equipos, y en todos te ha tocado, afortunadamente, Marca, este, Enrique, también recordando un poquito, el pasado, tú estuviste, en la selección, de Hugo Sánchez, en el Pro Olímpico, y tu estancia, sobre esa selección, ¿Qué, qué es lo que te marcó? Más bien, lo que me dejó, habrá sido, pues, eh, un aprendizaje, el cual, en algún momento, seguramente, de mi carrera, tenía que ocurrir, ¿No? Un bajón, de ese tamaño, ¿Y cuál fue el bajón? ¿No? Y a una Olimpiada, eh, así como, todos mis compañeros, junto conmigo, que, no pudimos acertar, en los momentos, eh, necesarios, para poder ganarle, a este equipo, con un gol más, ¿No? a Haití, para poder ir a la Olimpiada, todos los de esa selección, pues, nos quedamos, eh, con, con esa espina clavada, porque, no es, no le podemos llamar de otra forma, y, y sin duda, fue un, un fracaso gigantesco, porque, se esperaba mucho de México, ¿No? Pero, tampoco hemos sido la única selección mexicana, que se ha quedado afuera, y con esos, y con esos jugadores, tan buenos, a los cuales llevan a representar a tu país, ¿No? En la selección de Chato Rodríguez, cuando falla un, un penal, y no califican, entonces, tampoco hemos sido los únicos, ¿Somos villanos? Pues, sí somos villanos, los que están afuera, eh, es muy fácil observar, y prender el televisor, pero, hay que meterse a jugar contra 11 haitianos, a ver si, 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 si resulta de igual manera, como la gente piensa, no me quito de ninguna forma, la responsabilidad, porque, me tocó, y para eso trabajé, llegué ahí, y, y, y erramos todos, ¿No? Y dejamos afuera, a un país completo, a un país completo, de, de poder, disfrutar de un fútbol mexicano, en una olimpiada, pero bueno, te deja la enseñanza, de que, en algún momento, tienes que tocar fondo, y te tienes que levantar, a como del lugar. Sí, sí, claro, Enrique, quisiera preguntarte, este, es complicado vivir, una, en un, en un país, donde, pues, no se habla el español, como es en la India, este, cómo es la cultura allá, cómo es la cultura deportiva allá, porque, si bien allá, el fútbol, no es muy conocido, apenas va impulsando la liga, está ahí, es más conocido el cricket, ¿cómo, cómo ves todo eso? Sí, sí es más conocido, sí tienen otros deportes, obviamente, por encima del fútbol, pero, yo siento que están intentando ser, algo así como, como China, que, se ha vuelto, un destino exótico, para el futbolista, algunos mayores, y algunos no tan mayores, con mucho, futuro, como Oscar, el brasileño, que en algún momento, declaró que, él prefiere tener, tanto en la bolsa, a no tener, un plato de comida, en su mesa, porque hay una liga, que están implementando, en la India, el cual, están llevando, jugadores, de mucho nombre, mucho es mucho, y están pagando, mucho dinero, dinero, entonces, ir a un país, como estos, no es, no es este, no es malo, tampoco, yo no, yo no veo, que sea malo, ir a jugar fútbol, otro lado, que si el nivel, no va a ser el mismo, que juegan en la liga, de España, sin duda, pero, el futbolista, quiere jugar fútbol, quiere, marcar su nombre, en la India, en México, en Polonia, donde sea, al futbolista, la pasión, estar dentro, de una cancha, y después, claro, pensar en, que va a ser, mejor que tal, y voy a ser, tal, tal persona, dentro del, dentro del fútbol, pero, lo que más le gusta, a un futbolista, es estar ahí, jugando, disfrutando, sea, en un campo verde, precioso, de nuevo con hoyos, o cuando inicias, de chiquito, a jugar aquí en la calle, ¿no? Sí, 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 Enrique, este, a lo largo de tu trayectoria, obviamente, lo volvemos a decir, has jugado en muchos equipos, este, no, ¿te hago, te gusta, o, o, hacer colección de playeras, con amigos, compañeros, algo así? Sí, claro, me encantan las playeras de fútbol, la ropa deportiva, me, me vuelve loco, eh, tengo algunas muy significativas, algunas, algunas cambiadas también con, con compañeros, eh, sin duda dentro del fútbol mexicano, pero unas más significativas, sobre todo por, por lo que eran esos jugadores, o llegaron a ser en ese momento, tengo playeras, eh, firmadas, entregadas, de su mano, de Ronaldinho, de Riquelme, de Malouda, de Materazzi, eh, de Xavi Alonso, eh, de Messi, tengo, tengo mi colección también, eh, después tengo muchas otras, también cambiadas con, 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 eh, en la Libertadores, en la, con Kaká, en la Copa MX, en la Liga MX, que guardo con mucho cariño también, pero algunas, por supuesto, tienen un, un valor agregado. ¿Y cuál de todas las que mencionaste, tiene ese valor agregado? yo creo que, las de, estos jugadores, eh, que fueron, eh, figuras mundiales, reconocidos, por todos, que son, tengo la de Messi, firmada por él, dedicada para mí, la de Ronaldinho, también dedicada para mí, Román, de hecho, hoy puse una fotografía, de, de, de la playera que me regala Román, en su casa, tengo, la de Xavi Alonso, no la tengo firmada, pero, es la primera playera que tiene, la estrellita del campeonato del mundo, eh, la de Materazzi, pues, también tiene una historia, este hombre, ¿no? campeón del mundo, eh, una rivalidad ahí con, con Zidane, entonces, yo creo que estas son las que más me gustan, luego también tengo propias, eh, de momentos especiales, el campeonato del mundo, de mi debut, de, de una final de Copa, eh, Libertadores, una Copa Sudamericana, después de tantos años, empiezas a abrir tu baulito de los, de los recuerdos, y te encuentras unas joyas, la verdad. Ha de ser, ha de ser impresionante, Enrique, este, Enrique, ¿y qué se viene para el futuro de Enrique el Paletez queda? ¿Quisieras llegar al fútbol mexicano otra vez? Eh, ¿quisieras quedarte en la India? ¿Qué, qué es lo que se viene? Eh, quiero jugar un par de años si puedo, y si no, uno más, si también me da el cuerpo, fuera de México, yo estoy feliz jugando fuera de México, disfruté mucho en mi instancia aquí, pero también, ese cambio que, que, que fue para mí salirme, de, de, del fútbol, donde estuve muchísimos años, me abrió un panorama diferente, y lo he disfrutado de otra manera, entonces, tengo muchas ganas de seguir lejos, después, digo, nunca sabes qué pueda pasar, me gustaría, por supuesto, eh, sobre todo, hacer algo de, de administrativo, eh, en algún equipo, no me veo tanto dirigiendo, eh, buscando, a estos jugadores que, que le puedan ser buenos elementos para las instituciones, eso me gusta mucho. Ok, y más o menos, eh, calculándole, cuánto tiempo crees más, que puedas estar en las canchas. Eh, lo que te digo, uno o dos años más, si, si todo sale bien, eh, te repito, si, si, si el cuerpo, da después de, un parón largo, si, si también la familia te acompaña, porque nunca he ido a ningún lado sin la familia, o sea, entonces, eso es sobre todo, lo que, lo que tengo que ver. Ok, un par de años. Un par de años más, muy, muy bien, Enrique. No, pues no me queda nada más que, que agradecerte, Enrique, la verdad, este, la pasamos muy, muy contentos, este, platicando, compartiéndonos momentos que a lo mejor significaron para ti mucho, este, muy agradecido, eh, bendiciones para ti, para tu familia, que se vengan, este, momentos y éxitos, rotundos en tu carrera todavía, este, gracias, te lo vuelvo a repetir, y, espero que le puedas decir un, un mensaje a la, a los aficionados que, que siguen esta página de Tiempo Extra MX. Ok, ojalá puedan seguirla más, más, más personas, que la verdad es que, eh, las entrevistas que, que está realizando, me parecen fabulosas, aparte de los momentos que, que está pasando la sociedad, la cual, hay mucha gente que necesita estar haciendo alguna otra actividad, y en este caso, ver a un futbolista, algún otro deportista, eh, diciendo alguna experiencia de las que ha vivido, me parece que es muy atractiva, así que, nada, empiecen a seguir esta página, que está muy, muy buena, haciendo cosas diferentes. Ok, eh, por último, Enrique, bueno, pues, danos, este, tus redes sociales, para que la gente lo vea, y se pueda seguir también a ti. Claro, estoy en Instagram, como paleta, guión, paleta, guión, bajo, esqueda, nueve, y de igual manera, estoy en, en Twitter, paleta, guión, bajo, esqueda, nueve, y ahí estoy, las 24 horas, no es cierto. Ok, Enrique, muchísimas gracias. Gracias, Yair, que estés muy bien, saludos. Saludos. Chao, chao. Chao.